Mercadona no para con las novedades y el día de hoy les traigo la última que sacó. Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Lo dicho, Mercadona no nos da respiro, no para de sacar novedades. Hace dos semanas sacó la última colección Aura y el día de hoy ha sacado una nueva paleta de sombras, de estas paletas que traen 20 sombras y que valen 8 euros. Que ya ha sacado un montón de tonalidades, un montón de paletas, pero no para. El día de hoy ha sacado una nueva paleta. Y por supuesto la tengo en mis manos para poder probarla con ustedes y ver qué tal, porque tiene muy buena pinta. Así que no quiero hacer esta intro muy larga, me muero de ganas por probarla. Los acerco y vamos a comenzar. Como ya sabemos, todos Mercadona suele sacar cada dos meses más o menos este tipo de paletas de 20 sombras. A lo largo de todo este tiempo ha sacado un montón de tonalidades y el día de hoy le toca a esta nueva paleta, que se llama Eclipse, paleta de sombras. Miren el packaging, qué bonito. Es así en acabado mate con todo lo que es este diseño, las letras y demás. En plateado brillante, pero lo que es el plástico es completamente mate, negro, minimalista, pero sinceramente me gusta un montón y es muy diferente a lo que viene sacando Mercadona. Porque ahora cuando vean los tonos se van a dar cuenta de que esta paleta es súper diferente a todas las que ha sacado hasta el momento. Una vez que abrimos la paleta no tenemos espejo en la tapa, cosa que a mí sinceramente no me importa. Mientras el valor siga siendo 8 euros. Y acá tenemos las 20 sombras, que como pueden observar es una paleta completamente de tonos fríos. Debo reconocer que yo cuando la vi, bueno, no me llamó mucho la atención porque yo no soy de maquillarme con tonos fríos. Soy más de tirar a los cálidos, con lo cual una paleta completamente de fríos, bueno, mucho no me llamaba la atención. Y sinceramente tiene unos tonos muy bonitos a pesar de que no es lo que yo suelo utilizar, pero no se puede negar que es una paleta preciosa. Y tiene unos shimmer, este de acá, que es medio duocromático porque tiene una base morada con destellos azules, verdes, dorados, o sea, una maravilla. Ahí seguramente no lo puedan apreciar. Esta de acá me hace acordar a mi pigmento favorito de la paleta de NYX de Utopia, que es como un plateado verdoso precioso. Y tenemos un glitter, cosa que hacía bastante tiempo que Mercadona no sacaba un glitter en una paleta. Este único glitter de acá, una paleta muy invernal, sinceramente, porque para esta época, bueno, son tonos que se suelen usar bastante. Está fabricada por We Colors, sabemos que esta empresa es la que se encarga generalmente de fabricar las colecciones de Mercadona y sobre todo estas paletas grandes. Trae 20 sombras y vale 8 euros. En total trae 14 gramos de producto, dura 12 meses una vez abierto, aunque eso es relativo porque yo tengo paletas que hace años y años que las tengo y funcionan igual de bien. Como pueden ver, la fila de arriba es completamente de azules, de diferentes acabados y diferentes tonalidades. Y luego tenemos más por marrones muy fríos, con subtono bastante grisáceos. Tenemos un negro, cosa que me agrada, a mí me encanta que una paleta tenga negro. Luego tenemos plateados, obviamente no pueden faltar. Bueno, la gama está bastante interesante, la gama de colores, así que le voy a meter dedo a ver qué tal. Y bueno, ahí ya vuelvo con ustedes con los swatches. Ahí tengo los 20 swatches mal hechos, como siempre. No quiero perder la costumbre de hacer los swatches súper mal, pero bueno, me van a saber disculpar. Y bueno, mientras hacía los swatches, tengo sentimientos encontrados porque algunas no me gustaron nada y otras me gustaron mucho. Como por ejemplo la negra, que tiene una pigmentación, esa negra mate espectacular. Pero después nos vamos, por ejemplo, a este azul que flojió muchísimo. O sea, hizo un swatch horroroso, no, lo que sigue. La de al lado que es mate, es un azul mate, también le tuve que dar dos capas y miren esa pigmentación. Que para mí no es una pigmentación aceptable, incluso teniendo dos capas. Luego por acá, no sé si lo van a ver, tenemos una sombra que es satinada porque hay tres tipos de acabado. Metalizado, satinado y mate. Y bueno, el glitter, obviamente. Las que son satinadas, que por ejemplo esta de acá es satinadita. Luego tengo otra por ahí que también es satinada. Son muy flojas, pero muy flojas. O sea, apenas pigmentan, lo agarras con el dedo y te queda todo el pigmento en el dedo. No tiene un buen traspaso. Son súper flojas. Las satinadas no me agradaron demasiado. Así que me dejó un poco fría, como es la paleta en sí, los tonos. Vamos a ver qué tal se trabajan los ojos. Espero que me cierre la boca y, no sé, que sea una mala impresión en cuanto a swatches. Pero que luego los ojos trabajen bien. Mientras me quito los swatches, también comentarles una cosa. Sé que Mercadona sacó un colorete nuevo de su lineal fijo, de los satin. De los satin hay dos tonos ahora mismo y sacaron un tercer tono nuevo que tiene una pinta alucinante. Que la verdad lo quiero en mis manos, en la brevedad posible, porque he visto a compañeras probarlo. Tiene una pinta muy buena. El color es precioso y a mí todo lo que es colorete de Mercadona de su lineal fijo es que los amo. Los tengo a todos y me encantan. Y hoy fui a mi Mercadona a comprar esta paleta porque ese colorete salió hace unos días. Y es que a mi Mercadona no llegó todavía. Lo estuve buscando y no llegó. Porque si no lo hubiese traído y lo hubiese incluido en este video para probarlo, a ver qué tal queda, ya que estaba. Pero no llegó. No sé cuándo va a llegar. Si es que llega en algún momento. Pero en cuanto llegue a mi Mercadona, sepan que lo voy a comprar y me lo voy a traer. Y voy a probarlo con ustedes en algún video porque tiene una pinta alucinante. Esa fórmula me encanta y el color me parece precioso. Voy a empezar iluminando lo que es el arco de la ceja, el huesito. Esto de acá con este tono que no es blanco. Seguramente en cámara lo vean blanco, pero no es blanco. Es como si fuera un marrón súper bajito. Un beige, sí. Básicamente un beige mate. Y voy a estar iluminando toda esta zona de acá. Y bueno, como saben, las paletas de Mercadona son bastante, bastante polvosas. Sinceramente no tengo la más remota idea de lo que me voy a hacer. Quería irme a por los azules, pero no sé porque no me gustaron nada. Cómo swatchearon. Veo también ahora, observando la paleta mejor para ver qué tono agarrar para la transición, de que hay tonos que son muy similares. Como por ejemplo, este de acá con este de acá. O sea, este y el de la esquina son muy similares. No tienen gran diferencia. Así que básicamente si agarro uno u otro es que es lo mismo. Así que voy a estar agarrando este y lo voy a estar aplicando en la cuenca. Bueno, esta sombra bastante bien. Pensé que iba a pigmentar menos, sinceramente. Y pigmentó muy bien. Voy a ir de a poco y ahora en la uva externa voy a estar aplicando ese marrón súper frío de ahí. Y lo voy a estar aplicando en esta zona. Voy a ir oscureciendo de a poquito. La verdad que se desmigan muchísimo. O sea, yo de verdad, no sé si pueden verlo ahí. A ver si puedo poner... Es que son muy polvosas, por lo menos las sombras mate. Ahora quiero oscurecer aún más esta uva externa y voy a estar agregando encima de esa sombra. Este negro que hizo un muy buen swatch. Ahora voy a agarrar esta sombra de acá, que fue una de las que me hizo un swatch horroroso. Que les digo yo que las atinadas no me gustaron demasiado, como hicieron swatch. Y voy a estar aplicándola de la uva externa hasta la mitad del ojo. Y luego para iluminar esta parte de acá, como siempre suelo hacer, voy a estar aplicando este plateado de acá. Que la verdad... A ver cuál es. Este de acá. Que ese sí hizo un buen swatch. Y la verdad que es como bastante más pigmentado. Y luego la parte inferior tenía pensado agarrar un azul. Y voy a estar delineando con este. Que este tampoco me gustó como hizo swatch. Sinceramente fue muy traslúcido, muy tizoso. Y quiero ver qué tal se comporta. Porque necesito poner a prueba esas sombras para ver si realmente fueron cosa mía de hacer mal el swatch. O realmente una vez que las pasas al ojo, también funcionan mal. Voy a parar acá antes de poner la sombra plateada, que es así pigmenta bien, para que vean lo que les digo. O sea, no fue cosa del swatch. Es que básicamente tengo nada en los ojos. Es que es horrorosa esta sombra. Es seca. Súper seca. Y no traspasa bien. Es que no pigmenta nada. No da brillo. Es apagada. Es seca. No, esta sombra es horrorosa. Y miren que voy, le doy, le doy, le doy. Y cuando me la quiero intentar poner, es que solo consigo esto. Es que no... Me dirán ustedes qué es esto, por favor. Qué horror. Y sí, ustedes me dirán, bueno, pero mojala. Por ahí con una brocha la mojas con un spray y se potencia. Sí, pero es que una sombra de por sí, por sí sola, debería poder usarse y que quede bien. No tendría por qué tener que necesitar ayuda de un spray fijador o de lo que sea para que se potencie. Sino que por sí sola debería funcionar bien. Y esta, no. Es que no. Es que es horrorosa. No me gusta. Voy a ver si puedo arreglarla y poner encima esta duocromo que les digo que es muy bonita. Que esa ya de por sí es topper. Porque cuando la agarré e hice el swatch me di cuenta que es bastante traslúcida. Es topper. Y bueno, la voy a poner encima a ver si puedo arreglar algo. Es muy bonita. Tiene una base morada y reflejos verdes. Yo no sé si lo van a poder ver cómo cambia según le incide la luz. Pero los reflejos son verdes dorados con una base morada. Es muy bonita esta sombra. La verdad que es preciosa. Y bueno gente, y vuelvo con ustedes ya con el look de ojos terminado. ¿Vale? Ya tengo máscara de pestañas y demás. Y bueno, tengo varias cosas para decir de esta paleta. Y la mayoría no son nada buenas. No me gustó. Sinceramente es una paleta que las sombras que estuve utilizando me gustaron dos de todas las que utilicé. Y las dos que me gustaron son la shimmer. La plateada que tiene una pigmentación buenísima. Esta de acá. O sea, es una fantasía. Esa sombra de ahí pigmenta súper bien. Es súper brillante. Cremosa. Se adhiere muy bien al párpado. Y miren qué bonita que queda. Es una maravilla. Esta sombra plateada. La verdad que vale mucho la pena. Y luego la duocromo. Esta de acá. Que fue la que me salvó. Porque luego cuando puse esta satinada de acá. Que ya vieron que no pigmentó nada. Y que quedó horrorosa. Esta vino a salvarme el look. Porque la puse encima. Y quedó muchísimo mejor. Pudieron verlo en el video. O sea, yo no miento. Se los demuestro. Esas dos sí me gustaron un montón. Pero ya les digo que las satinadas son horrorosas. Ya pudieron ver que no pigmentan nada. Que quedan a parches. Estas lucias son mega hiper secas. No se adhieren bien. Ni siquiera con el dedo. Que es la mejor forma de aplicarlas. No quiero ni imaginarme con la brocha. O sea, son un horror. Y por lo que puedo ver. Esta paleta tiene cuatro sombras satinadas. ¿Vale? Tiene cuatro. De las 20 ya son cuatro. Que a mí creo que no valen la pena. Pero hablemos de las sombras mate. Que generalmente Wicolor lo suele hacer bien. Que a mí las sombras mate de Wicolor me gustan mucho. Suelen tener muy buena calidad. Por ejemplo, en la paleta Poem. Las que no me gustaron nada fueron las shimmer y las satinadas. Y las que sí me gustaron mucho fueron las mate. Bueno, en este caso ni siquiera las sombras mate me convencen y me gustan demasiado. Son muy tizosas. Extremadamente tizosas. Con lo cual, cuando vos aplicas el pigmento. Sí pigmentan bien. ¿Vale? Tienen buena pigmentación. Por lo menos las que yo usé. No me quejo de la pigmentación. Pero cuando las vas a difuminar se pierde. Son tan tizosas. Se desmigan tanto. Que cuando vas a difuminar los bordes se pierde. Se va el pigmento. Desaparece. Y te queda un manchón. Te queda el maquillaje sucio. Manchado. A parches. Tenés que estar trabajando 800 horas para poder conseguir más o menos que te quede. Bueno, lo que yo estuve haciendo porque estuve aplicando sombras mate 2 concretamente en la V externa que fueron estas dos de acá. Y es que yo difuminaba y se me iba. O sea, se me iba el pigmento. Desaparecía. Y luego me quedaba todo manchado alrededor. Tenía que volver a aplicar a toquecitos para depositar el pigmento. Y luego muy suavemente y con mucho cuidado difuminar los bordes para que no se me fuera el pigmento. Y para que no me quedara el maquillaje sucio. Tenés que estar ahí luchando. Agregando capas. Tratando de difuminar con cuidado para que no se vaya todo y te quede todo manchado. O sea, no. Una paleta te la tiene que poner fácil. Que vos deposites, difumines y te quede bien el maquillaje. No se pierda el pigmento y no te quede todo un manchurrón ahí súper horroroso con parches. Bueno, en fin. No me gustó nada la sombra mate que estuve utilizando para llegar a esto. Que ni siquiera te estoy diciendo que me gusta cómo quedó. Pero bueno, más o menos lo pude arreglar. Pero para llegar a esto estuve fuera de cámara luchando con estas sombras mate un montón de tiempo. Porque difuminaba y se me iba el pigmento y me quedaba todo un manchurrón horrible. De hecho, les quiero hacer una demostración. Tengo prebase de sombras en la mano. Y quiero que vean lo que yo les estoy diciendo. Voy a estar agarrando esta de acá. Esa que estuve utilizando para oscurecer la UV externa. Y yo lo que hacía era primero depositar a toquecitos. No sé si lo están viendo ahí. Deposito, deposito, deposito. Vale, para que me quede el pigmento ahí bien concentrado. Vuelvo a agarrar un poco más porque creo que no pigmentó demasiado. Deposito, pigmento. ¿Ves que pigmentar pigmentan bien? Si yo de eso no me quejo. Me quejo que a la hora de difuminar, que es el paso más importante del maquillaje, no te lo pones fácil. Y luego estuve difuminando los bordes con este, ¿vale? Entonces difumino, 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 difumino. Y como pueden ver, el pigmento se va perdiendo. Y eso que no estoy presionando la brocha contra la piel, ¿vale? Esto es presionar la brocha. Yo estoy difuminando súper suavecito. Difumino bordes, difumino bordes. Y como pueden ver, te queda un manchurrón. El pigmento se va y te queda a parches. O sea, no se difumina bien. Y es que te queda esto. O sea, todo manchurrón. Se va el pigmento. Tenés que volver a agarrar la brocha, agarrar pigmento, volver a ponerlo a toquecitos. Ahí ya volví a poner una segunda capa. Ahora volver a suavemente estar difuminando los bordes, ¿vale? No estoy haciendo presión en absoluto. Que encima estas brochas de Age Show son súper suaves. O sea, mejor que estas brochas para difuminar, no hay. Y quiero difuminar los bordes. Y ahí difumino, difumino. Y como pueden ver, queda manchado. Queda parche, ¿no ven? Ahí. Eso es un parche. Y acá tengo todo alrededor donde difuminé. Súper manchado. Queda sucio. No queda homogéneo. No se difuminan bien estas sombras. Obviamente tengo que seguir jugando con ella. Tengo que seguir probándola. Porque tampoco puedo dar una opinión 100% certera. Ya que no utilicé las 20 sombras. Pero la mayoría que utilicé, ¿qué quieren que les diga? A mí no me ha convencido. Yo, de momento, primerísima impresión. Les tengo que ser sincera. No me ha gustado y no la recomiendo. Como siempre les digo, miren más reseñas de otras compañeras. Porque quizás otras compañeras tienen otra opinión. La aprueban y le gusta. Bueno, ustedes quédense con la mayor cantidad de opiniones posibles. Y ya luego saquen sus propias conclusiones. Yo acá el día de hoy estoy para serles sincera. No solamente el día de hoy. Siempre, como siempre saben. Soy sincera en todas las reseñas que hago. Y yo, con todo el dolor de mi corazón, les tengo que decir hoy que esta paleta a mí no me ha gustado. Y no me ha funcionado bien. Mi opinión personal, por supuestísimo. No significa de que tenga mala calidad. Simplemente es mi opinión personal. Y bueno, gente. Llegamos al final de este video con mi reseña de esta nueva paleta que ha sacado Mercadona. De verdad les digo, miren otras reseñas de otras compañeras. Y ya luego sacan sus propias conclusiones. No se queden solamente con la mía. Porque yo tengo mi opinión. Pero quizás otras personas tienen otra opinión. Les gusta. Y quizás a ustedes les convence. Yo no puedo venir acá a mentirles. Saben que nunca lo haría. Me da igual que esté reseñando. Siempre le vengo con la verdad. Y si a mí esta paleta no me convence y no me gusta. Pues se lo tengo que decir. No puedo mentirles. Así que espero que les haya gustado esta reseña. Espero que les haya servido de ayuda. Y ahora sí me gustaría saber acá abajo en los comentarios. ¿Qué opinás acerca de esta paleta? ¿Te gusta? ¿No te gustan? ¿Los colores? ¿La vas a comprar? ¿Qué vas a hacer? Los que quieran comentarme acá abajo como siempre saben es muy bien recibido. De momento gente yo ya no tengo más nada que decirles. Me despido de ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí. Y yo los vuelvo a ver en el próximo video.